Hola, ¿qué tal? Bueno, como veis estamos en la sesión de economía de cuarto de la ESO de hoy miércoles 1 abril y os voy a, bueno, pues enviar estos ejercicios que son los que constituirían la, bueno, la primera nota de esta tercera evaluación, seguir haciendo los esquemas de los apuntes que os estoy pasando en vídeo porque eso también cuenta como nota. No sé cuándo nos darán la posibilidad de volver otra vez al instituto, si se reanudarán las clases, si no, pero bueno, lo que iremos haciendo será realizar un trabajo de este tipo, ¿no? El primero, el primero que sería, bueno, pues que hagáis dos ejercicios, son muy fáciles, posiblemente a lo mejor os mande algo, una lectura o algo, pero bueno, corta, a Semana Santa, todo pensar a ver cómo estáis cargados de trabajo y tal, pero en el momento tenéis que hacer estos ejercicios. El primero sería, bueno, pues un mercado de trabajo tiene los siguientes datos, una curva de demanda, bueno, sería D, W, aquí sería, no sería DX, sería DW, porque estamos en, DL, perdón, si estamos en el mercado de trabajo, esto sería DL, DL, y allí, en el otro círculo mismo, sería SL, sería L, y esto sería L, y esto sería L, vale, bueno, entonces, la curva de demanda sería 1.000 menos 3 veces el salario, recordar que la curva de demanda siempre tiene tendencia negativa en cualquier mercado, y la curva de oferta sería 500 más el salario, entonces se dice, se pide dibujar la gráfica, dibujar, dibujar la gráfica aproximada del mercado, vale, me dibujáis la curva de oferta y demanda, para luego dibujar el punto de equilibrio, entonces determina qué es la situación de equilibrio, y luego, qué ocurre si el salario aumenta a 10 euros, y si baja a 20, me dibujáis las gráficas, para ver dónde hay un exceso de oferta y una demanda, en cada uno de los apartados, tampoco va a pasar nada, tenemos un montón de tiempo de vacaciones, dibujáis la primera gráfica, y luego, con una gráfica en cada apartado, luego ocurre en cada uno de un exceso de oferta o de demanda y me lo marcáis, vale, segundo ejercicio sería, un mercado de trabajo tiene los siguientes datos, bueno, pues en este caso hay una función de segundo grado, no pasa nada, y se hace, son de ecuaciones de segundo grado de primero, ya lo veréis, determina lo mismo que en la ejercicio anterior, pero si la subida y la bajada es de dos euros, no además porque ya veis que el salario va a salir bastante bajo, aquí va a haber dos soluciones, recordad cuál y es la buena, porque en una función de segundo orden, de orden 2, hay dos valores de la raíz, tenéis que saber cuál y es bueno desde el punto de vista de la economía, ¿no? Entonces este sería el ejercicio de vacaciones, el primero, no sé si os mandaré luego, ya os digo una pequeña lectura, pero que va a constituir la primera nota, y como siempre, al correo, que ya tenéis, que es el de eri, utierrez, garcía, garcía, arroba, yahoo.es, ya lo tenéis de cuando mandáis los ejercicios y los trabajos, ¿vale? Entonces, cuando lo tengáis, me mandáis el resultado, y esto sería como que os digo la primera nota de clase. Mañana, esa, falta de esa. Mañana haremos la última sesión, que será, bueno, pues trabajar un útil sobre los tipos de desempleo, porque esto va a servir también para, bueno, pues, para ir avanzando materia. Y ya después retomaremos las clases después de la Semana Santa, bien físico, bien virtual. Lo dicho, cualquier duda, o bien debajo de este vídeo, o bien al correo. Un abrazo y hasta el siguiente.